Básicamente lo que yo quiero lograr es mejorar la capacidad de distancia que tienen mis flotas de vehículos con una reducción de combustible. Vos querés aumentar la autonomía o reducir el consumo del vehículo. Bueno, yo para vos tengo la solución. Esto. Pará, pará. ¿Y eso? Esto se llama el trucho ego green. Ajá. ¿Y qué es lo que permite hacer esto? Bueno, como verás, vos que tenés mecanizado, trabajás con todo esto. Esto, ¿a qué te sugiere? Y esto me genera una turbulencia. Exactamente, exactamente. Mirá cómo huele un avión. Imagínate este avión. Vemos este avión. Vuela. Es como que te sonó mejor, ¿no? Claro. Mirá, mirá. No, no. Viene que nada. Ahora. ¿Y cuánto consume ese avión? Entonces, entonces, mirá, mirá. El aire. ¿Y cuánto consume ese avión? Menos. Si me pones esto y va dando vueltas. Y recorre más. Recorre más. Ajá. Recorre más. Y hace menos ruido. Y hace menos ruido. Ruido más lindo. Y la música se escucha mejor. Y además lo podés plegar y guardar abajo de la cama. Ok, ¿se puede hacer flan? Sí, y cuando sacás el flan, ese es el trucho de vos flan. Ajá. El trucho de vos flan, vos sacás el flan así y sale el helicoide. Yo quiero un flan helicoide. ¿Vos querés un flan helicoide? ¿Pero lo querés en el auto? No, lo quiero poder hacer. Quiero que sirva para todo. Para el auto y para hacer flan en mi casa. Ah, no lo había pensado. Pero lo podemos vender para el auto y además para hacer flan en tu casa. Para hacer flan. Perfecto. No lo había pensado. Próximamente el trucho de vos flan. Bienvenido. Bienvenido.